Hola y bienvenidos a los nuevos del clan, mis sinceras disculpas por no ver el plan, solo vine acá para saber como están, gracias por venir a sacar este clan, quiero ruido. Hola, ¿cómo están? Yo soy Valti y bienvenidos a un video más y en esta ocasión les traigo un video que creí muy necesario porque si no me siguen en Facebook probablemente no saben, pero estoy enfermo y bueno, claro, se oye, se escucha mi voz así toda la virg. Y bueno, sí, les quería decir porque aquí en YouTube no les he dicho nada de qué es lo que estaba pasando, por qué no he subido videos y la verdad pues es esta la razón. Primero tenía calentura, después tenía gripa y ahora tengo la voz así toda vergui. Y bueno, sí, les quería decir esto y oh, por cierto, espero que estén disfrutando estas escenas de Until Dawn para el PlayStation 4 que lo grabé mientras estaba enfermo porque eso es lo que me gusta de los videojuegos, que puedes hacer lo que sea, puedes jugar lo que tú quieras cuando estás enfermo y eso es lo que estuve haciendo. Tal vez retrasa un poco mi alivio, pero de todas formas seguiré jugando, así que bueno, lo que les quiero decir también es que no me he olvidado de nadie ya, he estado viendo que el canal está creciendo mucho en verdad, sí, me estoy sorprendiendo y lo que he estado haciendo, como no puedo, ni siquiera he ido, falté un par de días a la escuela, creo, como no, sí, ya, porque me enfermé desde el viernes. Y no he ido hasta la fecha y he estado respondiendo a todos los comentarios ahí, así que si quieren contactarme también puedo hacer eso, así que no se preocupen y oh, sí, lo que les quería decir también es de que el video que viene después, tan pronto y me recupera al 100, viene el video Orica y después de ese tengo, quiero sacar un de cómo hackear el 3DS otra vez, pero he estado investigando y todo esto y parece que recientemente no ha habido nada, nada que nos ayude con la versión 10.2 de la 3DS y parece que vamos a esperar, pero tan pronto y salga alguna nueva solución, esa va a ser mi prioridad, hacer un tutorial para que no nos pase lo mismo de las veces pasadas. Y después de hacer algunos videos de, tengo un unboxing que no he hecho tampoco por la voz que la tengo así y quería a ver si me alcanzo a comprar unos Legendary Decks de Yu-Gi-Oh! o Decks Legendarios. Creo que ustedes ya saben, una caja que cuesta como 30 dólares creo y tiene varias barajas de Yu-Gi-Oh! Bueno, luego van a saber de lo que estoy hablando y aparte unos paquetes que tengo así que tan pronto y me recupere esos también los subiré y videos de Kingdom Hearts que ya le tengo tantas ganas que... Sí, así que creo que eso es todo lo que viene en esta semana, estas semanas y para la próxima pues ya saben siempre ando sacando juegos, cartas, hacks y muchas gracias a todos los que son nuevos aquí. Solo les quería decir lo que está pasando para que no piensen que ya dejé de subir videos o que me morí o quien sabe qué. Nadie se va a enterar de todas formas si me muero o no, pero bueno sí porque solo los de Facebook sabían que estaba enfermo y todo eso que me enfermé dos veces y esperemos que no me enferme la tercera porque dicen que la tercera es la vencida y no sé que me vaya a pasar. Pero bueno, no les quito más su tiempo y aparte ya me está doliendo la garganta así que nos vemos para la próxima amigos, ya saben cuídense y para más Kingdom Hearts, Pokémon, Yu-Gi-Oh! y todo lo demás, nos vemos. Adiós y espero que no me los haya irritado con mi maldita voz. Bye. ¡Suscríbete al canal!